¡Hola niños! Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una papiroflexia, así como la que ya habíamos hecho en la clase. Si recuerdan, en la clase de la semana pasada hicimos unos niños tomados de las manos. Pero el día de hoy vamos a hacer unas cosas de Halloween, ¿sí? Este video lo hago porque Yaretsi me pidió que le dijera más o menos como en el video. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ahora aquí necesitamos nuestra hoja, necesitamos tijeras y necesitamos el lápiz. Muy bien, vamos a dividir nuestra hoja en tres partes que queden lo más iguales posibles. Aquí ya lo doblé en otro lado, luego volteo mi hoja y la voy a doblar igual. Muy bien, ya quedó mi hoja partida en tres pedazos. Ahora voy a hacer con mi lápiz la figura, en este caso voy a hacer una calabaza. Fíjense bien cómo estoy haciendo mi calabaza. Si se fijan, los lados van a quedar rectos. Ajá. Y voy a ponerle sus ojos, su nariz y su boca. Muy bien, ahora viene la parte más complicada que recortar. Vamos a recortar primero el contorno. Recuerden que yo les había dicho que los lados no se iban a recortar. Los lados no se van a tocar, solamente lo de arriba, lo de abajo. Y la voy a recortar. Muy bien, para recortar lo del medio, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar mis tres hojas. Ajá. Y voy a cortar las tres al mismo tiempo. Sí, traten de no pasarse. Yo me pasé. Pero ustedes traten de no pasarse. Ajá. Ya recorto los tres ojos al mismo tiempo. Acuérdense que son tres hojas dobladas. Lo doblo, corto y ahora sí meto mis tijeras para yo cortar. Ajá. Igual, lo doblo, lo corto y paso mis tijeras. Con la boca voy a hacer lo mismo. Doblo y corto y meto las tijeras. Ya una vez que lo corté, lo abro y me tienen que quedar mis tres calabazas juntas. Ajá. Muy, muy bien. Ahora, vamos a hacer la siguiente. Vamos a dividir mi hoja en tres partes. En tres partes. Ajá. Muy bien. Y ahora voy a hacer un fantasma. Voy a hacer un fantasma. Recuerda que tienes que unir estas partes. Tienen que quedar unidas al dibujo porque si yo no uno esas tres, esas dos partes, no se van a poder tomar de los extremos. Así que ya tengo mi hoja en tres partes. Así que ya tengo mi figura. La voy a recortar. Solamente los lados, lo de arriba, lo de abajo. De los lados no recorto nada. Recuerden, de los lados no corto nada. Y voy a hacerle unos ojos. Voy a hacerle, lo doblo, paso mis tijeras y recorto. Ahora, observen, doblo, corto, hago mis ojos. Muy bien. Ahora que ya tengo mi fantasma, lo voy a abrir. Muy bien. Ahí están nuestros fantasmas y nuestras calabazas. Muy bien, niños. Espero que a ustedes les quede. Acuérdense que les dije que podían hacer un osito, que podían hacer niñas, niños. Ajá. En este caso hicimos calabazas, fantasmas. Ajá. Lo que ustedes quieran. Aquí el chiste es que los lados no se corten. Si se cortan los lados, entonces se cortarían. Me saldrían tres calabazas, pero no estarían unidas. Ajá. Entonces, espero que les salga y espero su foto de cómo les quedó. Bye.